El Hospital de Simulación de la Universidad Andrés Bello es un espacio que permite recrear de forma virtual cualquier instancia clínica a la que un estudiante se podrá ver enfrentado en campus clínico real. Nosotros fuimos pioneros como Universidad Andrés Bello en incorporar herramientas, por ejemplo, como Body Interact, mucho antes de que ocurriera esta digitalización en las áreas de salud. Body Interact es una plataforma que tiene más de 150 casos a la que se suma pacientes 360 con más de 100 pacientes adicionales. Todo esto para que los estudiantes lleguen con una mayor experiencia al momento de enfrentarse a casos reales. De esa forma, un estudiante de la UNAP no solo puede ir aprendiendo de estos casos por ir a campus clínico, sino que también trabajando con pacientes virtuales. Esta tecnología entrega a los alumnos la posibilidad de interactuar con pacientes en el Hospital de Simulación y también desde sus casas. Estamos orgullosos de la Universidad Andrés Bello de contar con el Hospital de Simulación, no solo más grande del país, sino que nos ha permitido además contar con la acreditación internacional de la Sociedad de Simulación Americana. De esta forma, los estándares de trabajo que tiene el Hospital de Simulación en sus tres sedes son de un nivel mundial.